bienvenidos a este fantástico duples en alcohendas la mano de de place no cobramos al comprador vamos a pasar a verlo bueno según accedemos a la vivienda a mano izquierda tenemos un salón bastante amplio luminoso un salón comedor como pueden ver y tenemos un acceso directo a una fantástica terraza en verano por la información que me han dado bueno aquí da poco el sol por lo tanto se puede se puede estar muy rico es acceso que tenemos ahí es un acceso que directamente a la piscina que desde uno de los dormitorios vamos a verlo si continuamos por aquí tenemos una fantástica cocina bastante amplia podemos comer también la misma al ser un duples como indicaba en el inicio tenemos otra planta de arriba el área de descanso donde tenemos un dormitorio un dormitorio bastante amplio tenemos otro dormitorio todos con sus armarios empotrados un cuarto de baño completo otro cuarto de baño completo en suite dormitorio principal y por último tendremos otro dormitorio con su cuarto de baño todos los dormitorios tienen su propio cuarto de baño para así decirlo bueno pues nada muchísimas gracias espero que os guste y os animo a que lo visitéis gracias no